En el Evangelio de este día jueves, escuchamos que Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Muchos contemporáneos a Jesús estaban afligidos y agobiados. A las dificultades de la vida se sumaba la carga de la religión. Es que la fe implicaba seguir estrictamente una serie de normas y preceptos que si bien originalmente habían sido dados por Dios, se habían ido aumentando paulatinamente por la tradición, al punto de convertirse en una carga insoportable. Era difícil poder acordarse de todo lo que había que hacer y todo lo que estaba prohibido, porque incluso estaban regulados al detalle todos los aspectos de la vida. Así, avanzar en el camino de la vida implicaba tirar de una carga muy pesada. Era un yugo pesado. El yugo es ese artefacto de madera al cual se unen las mulas o los bueyes y en el que va sujeta a la lanza para tirar del carro o del arado. El yugo implica siempre unir a dos que trabajan juntos y que así forman una yunta. En cambio, Jesús dice que su yugo es suave y su carga es liviana. La religión no es una carga pesada y si nos cansamos debemos ir a él que nos aliviará. Es normal que quien trabaja se canse, pero a veces el problema no es el cansancio producido por la fatiga, sino el desgaste ocasionado por la falta de motivaciones en la vida. Es un cansancio existencial que a veces conduce incluso a la depresión. Cuando uno está agotado, busca a alguien cercano que le dé una mano. Jesús se presenta como ese amigo que está ahí para aliviar nuestra situación. Él está ahí de día y de noche, en invierno y en verano, sin cita previa. Pero no está ahí como una solución mágica. Él está con nosotros para ayudarnos a tomar las riendas de nuestra vida, para apelar a nuestra responsabilidad. En la vida hay un yugo que llevar y una carga que soportar. Eso sí, su yugo y su carga no son losas para oprimir nuestra libertad, sino un camino ligero que nos permite seguir avanzando sin eludir nuestra vocación y responsabilidad. Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que viven sin ver, que los iluminaré, que yo los abrazaré con mi amor. Vengan a mí con sus pecados, que los sanaré, los liberaré, los salvaré con mi amor. Y recemos juntos esta oración. Señor, que en los momentos de agobio y cansancio, recuerde que Tú me das una mano para seguir avanzando, tirando conmigo hacia adelante. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Vengan a mí, soy su Dios.